Vamos a iniciar esta mañana con oración del día. Ya sabemos que estamos en el mes de mayo, mes conmemorado de la Virgen María. El tema de hoy, o la meditación del día de hoy, se trata de la flor del 14 de mayo, trono de sabiduría. Su meditación, quien me obedece, no quedará avergonzado. Eclesiastístico 24-22 María llevó nueve meses en su seno a la sabiduría misma. De allí, que sea su trono, siempre la sirvió y obedeció sus designios. Por eso, ella es nuestra mejor consejera. Oigamos y obedezcamos todo lo que nos ha mostrado y enseñado. Dana Malagón, ayúdame con oración, por favor. Oración Oh Madre de Dios, oh Madre del Salvador, oh Madre de la sabiduría, haz que siempre obedezcamos la voz de Dios, haciendo su santa voluntad, hoy. Amén. Amén. Florecilla, para este día. Hagamos silencio interior. Meditemos para discernir lo que realmente nos pide el Señor. Muy bien, ¿qué nos quiere dar a entender esta meditación? Que María llegó en su vientre, crió, protegió, hizo todo lo que en ella era posible para cuidar y proteger al Hijo de Dios. Es lo que nos hacen nuestras mamás, nos cuidan, nos protegen. ¿Por qué? Porque somos hijos de él. Sentémonos orgullosos de ellos, de los consejos que nos dan. No actuemos de mala manera por algo que nos corrigen o algo que nos aconsejan. Recuerden que ellos tienen esa sabiduría, tienen esa experiencia y nosotros tenemos que aprender de ellos. Muy bien, a continuación, Matías nos va a ayudar con la oración. Padre Nuestro, por favor, sí, usted, chambrano. Padre Nuestro, que está en la tierra, durante tu estado, sea tu amor. Venga, nos se puede ver, pues, amén. Amén. Derli por favor ayúdame con el Ave María Dios te salve María llena el fruto de Dios eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Dios Jesús Santa María, Madre de Dios hola por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestro muerte en el nombre del Padre del Hijo, Espíritu Santo Amén muchas gracias niño bueno como les estaba indicando el día de hoy vamos a aclarar unos puntos muy importantes que no hay que dejarlos pasar por alto ni tan solo que quede plasmado en la asignación de tutoría como primer punto voy a indicarles que el directorio se actualizó el día de ayer ya aquí yo les señalé la materia que se actualizó en este caso en este caso es la materia de educación física van a tener un docente nuevo de educación física ya no va a ser el profesor Michael Mejías ahora va a ser el profesor Fabricio Quinteros aquí está su código de clase este ya mismo les les daré el ingreso a los que tengan dificultad me escriba y a los que no pues muy bien por ellos ya y ahora en adelante el profesor Fabricio Quinteros les va a dar la materia de educación física ¿estamos claros? por ende el el enlace de Zoom el ID de la reunión y el código de acceso va a ser muy diferente ¿ok? ¿estamos claros? jóvenes ¿hasta aquí alguna pregunta? no es que está claro ya listo muchísimas gracias déjenme dejar de compartir esto díganme Javier ¿en qué lo puede ayudar? perdón también con la profesora de inglés la profesora de inglés buen punto muchas gracias por hacerme acuerdo con respecto a la docente de inglés está presentando una eventualidad por eso el día de ayer ustedes no se pudieron conectar con ella esperemos que ya se subsane este inconveniente el profesor Ener Valencia Ener Valencia ¿qué pasa? ¿quién es el profesor Ener Valencia? ¿no? ¿no? ¿perdó? él dijo que iba a ser nuestro profesor de inglés este profesor ya les dio lo que es el el enlace de Zoom dijo dijo que a mí mismo nos lo iba a mandar para nosotros para nosotros conectarnos a su clase ya este poner ya a ver hagamos un paréntesis en la materia de inglés esperemos que este ya tengamos un profesor oficial para el día para la semana que viene ya yo les estaré escribiendo el compartiéndole lo que es el enlace el ID y la contraseña de acceso del profesor ¿ya? ¿estamos? ok hoy tenemos el último inglés ¿ese profesor va a cambiar el inglés? no no creo que vaya a cambiar el inglés pero no se confíen si hoy es la última hora tenemos el inglés ok en la hora de receso pregunto este sobre el link de acceso para compartírselos a ustedes ¿ya? ya listo bueno como les estaba indicando aquí ya les compartí lo que es el les comparto el directorio de las clases sincrónicas actualizado ya el que ustedes tenían primero ya hicieron acceso ok quedamos con el mismo horario de clase solamente que vamos a cambiar es el profesor de asignatura ¿ya? y algo muy importante que no quiero que se me pase por alto también borre lo que es el instructivo de acuerdos y compromisos que les había señalado en los primeros días de clases se actualizó ese acuerdo y compromiso con el fin de que de que tanto ustedes como nosotros la autoridad este los docentes y las autoridades tengamos una mejor convivencia ¿ya? yo ya les había hablado de algunos de estos códigos vamos a darlo brevemente ¿ok? las herramientas que la institución va a utilizar son las cuentas de modo Zoom los grupos de el grupo que tenemos de WhatsApp el canal de YouTube para revisar las clases guardadas con fines este educativos ¿ok? la asistencia de las clases sincrónicas es muy importante por eso todos deberían de estar conectados a las clases ustedes deberían de tener o ubicarse en un lugar donde no exista bulla donde puedan estar lo más concentrados posibles a las clases que tienen durante la mañana recuerden que los docentes van a registrar sus asistencias en los primeros 40 minutos y después de ello por ende en las dos sesiones que ustedes vayan a tener tienen que conectarse porque si solo se conectan en la primera sesión y en la segunda ya no se conecta eso quedará como fuga estamos ok su lugar de trabajo o el lugar donde ustedes van a estudiar tiene que ser un lugar limpio el docente y los estudiantes deben de tener sus cámaras encendidas por educación si ustedes presentan una dificultad con su conexión o que se haya ido a la luz en su casa o x inconveniente deben de su papito informármelo a mí para que para yo enviarles un código con un enlace de de google un formulario de google para que ellos justifiquen lo sucedido ese formulario de google al momento de ustedes guardarlo inspección lo va a a revisar y les va a dar su falta justificada ok recuerden que deben de tener su material listo antes de que ingresen a las clases virtuales no es que el momento que la misma diga anoten van a ir a buscar su esfero no ya deberían de tener su esfero su lápiz su borrador su cuaderno de apunte a la mano ok si ustedes están en una computadora y tienen celular no lo utilicen durante la clase concéntrense en lo que está diciendo el profesor recuerden que este el celular hay niños que se conectan por el celular así que no lo van a estar teniendo durante toda la hora de clase pónganlo en un lugar fijo donde ustedes donde se refleje su bello rostro y no se vayan a ninguna otra aplicación quédense en el zoom recuerden también la presentación niños ¿cómo debemos de estar vestidos? con una camiseta ustedes en este caso una camiseta manga perdón color blanco manga corta puede ser el cuello redondo o cuello en B de botoncitos botoncitos hay algunos niños que me han enviado sus tareas por whatsapp yo no puedo recibir tareas por whatsapp todas las tareas tienen que estar en las asignaciones desde el modo asignaciones no en el muro eso ya vayan practicando vayan viendo vayan autoeducándose de cómo subir la tarea en el modo si no entienden pidenles ayuda a sus papitos ellos dejan de poder ayudar para no tener problemas a futuro tienen que tener mucha disciplina mucho respeto tanto al docente como a sus compañeros recuerden que todos merecemos respeto los protocolos de comunicación en los protocolos de comunicación establecidos con tiempo ahí pueden existir dudas inquietudes preguntas me gusta cuando ustedes alzan la mano de su eso quiere decir que sabemos lo que es pedir la palabra para poder hablar eso nos felicito a cada uno de ustedes y los que aún les cuesta pero me dicen ni puedo hablar está también muy bien con todos los profesores tenemos que saber pedir la palabra no hacer de esta linda sala de aprendizaje un mercado porque si hablamos todos a la vez no nos vamos a entender los permisos reiterados a qué me refiero con esto de que vienen del receso y piden permiso para ir al baño tienen 30 minutos para ir al baño para comerse alguna fruta para tomar agua para limpiar sus caritas solamente en caso en caso de emergencia pueden salirse de la reunión pero obviamente avisándome con anticipación deberían deben de estar ustedes completamente dispuestos a los talleres que realicen los docentes de asignatura si ustedes no colaboran con las actividades pues vamos mal porque cada actividad que el docente haga es un puntaje para nuestro reporte mensual si están sus papitas por allí es muy importante su su acompañamiento y control de las clases de los envíos de tareas ya que ellos tienen ellos están con ustedes físicamente nosotros los docentes no lo estamos entonces el trabajo en equipo da buenos resultados muy muy bien este a lo que les había dicho primer día y algunos lo hicieron es que ustedes deberían de tener su nombre apellido curso y paralelo en 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 zoom por ejemplo valeria lo tiene hay otros niñitos que no lo tienen deberían de actualizar eso para su identificación les vuelvo y les repito el whatsapp que ha creado la institución los directivos es expresamente para comunicarse por ese medio alguna inquietud alguna duda alguna pregunta por ese medio ya que sea en caso de de gravedad o de suma importancia me pueden comunicar por interno o al docente de asignatura por interno los docentes de asignación deberán de ser muy minuciosos en sus actividades y los envíos de su tarea hay docentes que les indican a los estudiantes cómo se realiza el deber o cómo se va a realizar la tarea por ende ustedes deben de anotar todas las instrucciones que ellos nos digan para evitar para evitar confusiones a la hora del envío o a la hora del docente calificar si ustedes le envían otra cosa el docente les va a poner mala nota porque es lo que él no ha pedido hay estudiantes que envían su deber de otra materia revisen bien que sea de la materia correcta jóvenes los actividades perdón las actividades los talleres que se van a desarrollar en la hora de clase tendrá una extensión de 10 minutos ni más ni menos ya recuerden que si trabajamos en equipo si todos trabajamos despejamos dudas obviamente si tienen sus inquietudes junto con el profesor es muy beneficioso y estos trabajos van a ser valorizados por 10 puntos el estudiante que no entregue su actividad va a ser o lo entregue que no entregue su actividad tendrá una nota de cero si lo entrega atrasado tendrá una calificación de 7 este punto lo incrementaron las autoridades dice o nos indica que los estudiantes armarán su portafolio en digital y en físico en digital es archivar todas las clases que vayan teniendo semana a semana y en físico pues en este caso puede ser los ejercicios las tareas de investigación que nos mande los docentes esto puede ser carpeta por asignatura o un cuaderno como yo les pedí las tareas enviadas debe ser con explicación dada por el docente en este caso yo les indicaba a ustedes que las tareas que nosotros vamos a tener van a ser realizadas a mano los docentes van a tener informada a su representante van a tener informada a su representante en el avance académico que ustedes van obteniendo de lo contrario los docentes van a comunicar a sus padres el inconveniente que se presenta con ustedes o la falta de compromiso de ustedes como estudiante a la hora de aprender los docentes no enviarán tareas para resolver o entregar los fines de semana a fin de que ustedes los estudiantes tengan espacios de esparcimiento e integración familiar que quiere decir esto que los viernes los sábados y los domingos ustedes pueden realizar tareas enviadas por los docentes tienen tienen que estar ustedes muy atentos con respecto a lo que son las asignaciones del modo no tienen que confiarse con lo que dice su compañero si su compañero dice que no hay una tarea pero ustedes ven tres actividades en el modo les va dificultados a van a presentar ustedes inconvenientes con eso revisen diariamente su plataforma del modo en la hora de educación física ya saben que tienen que mantener una adecuada hidratación tener a la mano su vomito de agua su toalla y una ropa muy ligera en este caso puede ser la camisa polva en institución una camisa que ustedes tengan blanca un calentador azul en este caso o de color o de un color oscuro y unos zapatos deportivos las evaluaciones parciales y que mestrales se realizarán en conexión de zoom esto quiere decir que ustedes deberían de tener la cámara encendida si están haciendo o si tienen un celular en este caso tendrán que tener dos celulares uno para la conexión de zoom y el otro para realizar su evaluación con el fin de que el docente monitoree lo que ustedes están haciendo las evaluaciones sumativas y que mestrales se realizarán de acuerdo al horario establecido si ante caso de enfermedad o calamidad doméstica que usted es presente presentar la debida comprobación en este caso su representante tiene que informarle al docente tutor y al inspector la nota de comportamiento que es cualitativa será en referencia a indicadores emanados por la normativa a la LOEI y su código de convivencia docente tutor llevará el control de lo mencionado yo voy a tener un control de sus asistencias de su comportamiento así que ya saben no tengamos problemas con ningún docente y aprendamos a acatar las órdenes o las indicaciones que ellos nos indican se calificará de la siguiente manera si ustedes tienen un comportamiento de es que lidera el cumplimiento de los compromisos establecidos para la sana convivencia social B si ustedes llegan a tener una calificación de B que significa satisfactorio cumplen con los compromisos establecidos para una sana convivencia si ustedes llegaran a tener C que es poco satisfactorio ustedes presentan o ustedes pueden presentar fallas de faltas faltas retiradas en el cumplimiento de los compromisos establecidos perdón poco satisfactorio es falla ocasionalmente en el cumplimiento de los compromisos establecidos para la sana convivencia si ustedes llegaran a tener una conducta de B que es mejorable significaría una falta retirable del cumplimiento de los compromisos establecidos para la sana convivencia y si ustedes llegaran a tener una E que es la peor de todas que significa que no cumple con los compromisos establecidos para una sana convivencia social ustedes tienen que tener todos en su libreta una conducta de A estamos pongámonos eso en la cabeza en práctica que tenemos que portarnos bien tenemos que asistir a las horas sincrónicas de clases presentar nuestros deberes y ser respetuosos las faltas y el trazo se deberá justificar inmediatamente debidamente comprobados y justificados según el artículo 170 la inasistencia de los estudiantes de uno o dos días se registrará y notará inmediatamente a sus representantes legales quienes deben justificar a más tardar hasta dos días después del retorno del estudiante a clases con oficio y documentación de respaldo ante el docente tutor o guía de curso en caso de educación general básica y bachillerato el cual pasará una copia con su firma inspección la participación de las eucaristías retiros espirituales y escuela para padres es obligatoria ya y estos son los puntos que se aumentaron el resto me imagino que ya no han de ver leído ya lo leímos en su momento pero lo leímos